Señoras y señores, preparan sus motores para un nuevo episodio de El Gaita Si señores, nos encontramos una vez más acá en el canal de El Gaita Y esta vez para hablar de este modelito que va a traer mucho que hablar Si, estamos hablando de la nueva TBS Raider 125 Si, esta pequeña cilindrada que próximamente la vamos a tener acá en la Argentina Va a ser muy solicitada por todo lo que es mensajería y también como primera moto La verdad que trae muchas prestaciones Y bueno, esta marca se está instalando acá en la Argentina ya hace rato Con la 200 que salió muy pero muy buena Así que bueno gente, vamos a hablar de este modelito nuevo Estamos hablando de la TBS Raider 125 Vamos al videito y después vamos a hablar de las características de estas motos Que está muy buena y va a venir a muy buen precio Vamos al videito Bueno, con respecto a la TBS Raider 125 Raider 125 tenemos que decir que trae un motor monocilíndrico de 4 tiempos Con 12,75 HP a 8000 revoluciones Y 11 N a 6500 revoluciones La verdad que trae mucha potencia con este sistema de 3 válvulas Y trae una caja de 5 velocidades Que habitualmente en esta cilindra 125 trae cajas de 4 velocidades Así que muy lindo punto ahí en lo que es velocidad final Y también es una moto muy liviana Hay que decir con 113 kilos Es súper liviana Y trae una altura de 78 milímetros La verdad que hasta 1,70m anda muy bien Sería una cuestión de probarla Tenemos que decir que con respecto a la suspensión Tenemos suspensión convencional en la parte delantera Y en la parte trasera monoshock Ajustable en 5 posiciones con precarga También tenemos que decir que trae frenos a disco en la parte delantera Y freno tambor en la parte trasera Muy buen punto tenemos que decir con respecto a lo que es el tablero Todo LCD digital y a color Bueno y trae todo lo indispensable para la conducción segura Y marca los cambios Es muy importante a la hora de usar esta moto como primera moto Acuérdense que para sacar la licencia de conducir Es hasta cilindrada 150 al primer registro Y bueno esta moto estaría justo justo para arrancar en lo que es el mundo de las motos Otro punto muy importante es el tema del asiento Que viene en doble posición La verdad que viene mas grande de lo habitual Bien acochonadito Así que es muy cómodo Tenemos que decir con respecto también a lo que es el tablero Que trae entrada para el puerto UCB Es muy importante hoy en día a la hora de conectarse a todo lo que es las redes A través del celular Trae tecnología también También tenemos que decir que trae el sistema de encendido I-Touch Que es un encendido muy rápido Y muy silencioso Así que también trae tecnología esta moto Bueno su tanque trae 10 litros Así que nos asegura autonomía arriba de los 300 kilómetros Tenemos que decir que trae un diseño muy agresivo Con esa quilla ahí Protegiendo lo que es la parte del motor Y la parte lo hace agresivo las luces Esta luz farola que viene doble Esta muy buena Y también trae la parte de lo que es frenos también El luz LED Y lo que es giros viene con luces comunes Bueno tenemos que decir que trae llantas de aleación En la parte delantera de 80-117 Y en la parte trasera de 190 rodado también 17 Esperemos que venga con cubiertas buenas como la gente Porque sabemos que a veces puede ser muy buena la frenada Pero si no viene con cubiertas como la gente No sirve de nada En esta oportunidad no está trayendo ABS Pero bueno Para la moto que es El peso que tiene Con una buena cubierta Va a andar bastante bien Así que bueno Es una buena alternativa Que seguramente va a llegar a un buen precio acá en la Argentina Y la verdad Que me gusta Para lo que es mensajería Para arrancar en el mundo de las motos Marca los cambios Así que la pantalla aparte es el LCD Y a color está espectacular Así que bueno Me gusta Me gusta esta marca Que está Guarda Está trayendo modelos muy buenos El modelo 200 la está rompiendo Y bueno Ahora creo Que si este año llega con este modelito Guarda con TBS Que la verdad que Las marcas Estas nuevas marcas Que se están imponiendo En el planeta Tierra La verdad que están andando muy bien Roser Y bueno Ahora TBS Así que bueno Ojo de Hank También Jero Ahora entró también Así que guarda Guarda roletas chinitas Que vienen con todo Bueno gente Novedad Acá en el canal del Gain Está con esta motito Que me gusta mucho Para introducirse en el mundo de las motos Y para lo que es Mensajería No se olviden de suscribirse De poner un like Y nos vemos en el próximo video No se olviden de suscribirse Pass me the mic And I'll show you En la mon aslında No se olviden de suscribirse Tienes Ojoe Consolidate El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!